Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Transporte. Teléfono para reclamos de usuarios del transporte urbano. La Subsecretaría de Educación y Seguridad Vial informa que se encuentra habilitado en 0800-222-5555 para todo tipo de reclamos de los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Además, la empresa Travel Sur informó que está realizando cambio de monedas a los usuarios del transporte urbano de pasajeros en la calle Guayaquil 251. De lunes a viernes de 9.30 a 12.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas y los sábados de 9.30 a 12.30 horas. Deportes. Hoy comienzan los Juegos Intercolegiales Integración y Amistad. Hoy martes a las 19 horas comenzarán los Juegos Intercolegiales Integración y Amistad 2012 en Villa Mercedes. El acto se llevará a cabo en el Palacio Municipal de los Deportes y contará con la presencia del Intendente Mario Raúl Merlo quien dará el puntapié inicial a los Juegos con el partido de fútbol por la categoría 12 años entre las escuelas San Buenaventura y Escuela Normal. Cabe recordar que en esta etapa participará el nivel primario. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobilios San Luis. Información en movimiento. En movimiento. Infobilios San Luis. 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 Gracias.